A cuatro días del primer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2013, la Agrupación Local de Protección Civil hoy ha celebrado un simulacro de tapón a la entrada a la Plaza de Toros. Pues un poco para probar los sistemas de seguridad que se implantaron a raíz del tapón de 2005, para probar el funcionamiento y demás, y por otro para practicar nosotros. La actividad, enmarcada en las jornadas conmemorativas del XX aniversario de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes, ha contado con la presencia del consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, que acompañado por el alcalde Manuel Ángel Fernández y por otras autoridades y representantes del equipo de gobierno municipal, ha recorrido a pie los 820 metros que mide la manga del encierro de Sanse, y ha presenciado el simulacro, convirtiéndose en testigo directo del funcionamiento de un dispositivo de seguridad ejemplar, integrado por más de 500 personas. Venimos trabajando fundamentalmente para velar por la prevención, es decir, no queremos que haya el mínimo de riesgo posible para los corredores, para los espectadores, para que no exista ningún maltrato a las reses que se corren por estas calles. Fantástica, extraordinaria organización de los encierros de San Sebastián de los Reyes, de la Pamplona Chica, de uno de los encierros con más tradición de España, y al mismo tiempo también felicitar a todos los servicios que de una manera perfecta, como hemos podido comprobar, se coordinan. Para el simulacro ha hecho falta la colaboración de cerca de un centenar de voluntarios. Como en un caso real, tras unos segundos de carrera se ha montado el tapón. ¿La sensación? Agonía. Agonía e intento de supervivencia, prefiero que antes otro antes que yo. La verdad es que sinceramente nunca te lo habías imaginado, y si estás ahí sabes la situación que están, cómo están despreocupados y todo, y cuando te tienen que trasladar, lo hacen bastante bien. Dices, quiero irme de aquí, quiero irme de aquí, pero luego te sientes muy seguro a la hora de que te ayudan y demás. No hay ningún problema con ellos, son personas muy activas, y la verdad, da gusto tenerles como voluntarios. Y los cuerpos de emergencia y seguridad han actuado con una coreografía casi perfecta, lo que en una emergencia real de este tipo podía haber sido la clave para salvar la situación e incluso la vida de alguno de los heridos. El sistema está en integrarse todos en un mismo dispositivo, sin distinción ni policía local ni nacional, protección civil, suma, es un mismo dispositivo. Todas las órdenes y todas las instrucciones parten desde el mismo sitio, que es lo fundamental.